¡Aprendo en casa! Leamos Juntos es un espacio creado para todas y todos los peruanos donde podrán imaginar, disfrutar, soñar y seguir con su camino como lectores y lectoras. Y recuerden que este programa es para niños y niñas de primaria. ¡Bienvenidas familias! ¿Cómo están queridas familias? Estamos esperando a Carola que... ¡Llegué! Hola profesores, saludos con amor para todas en sus casas. ¡Hola Carola! Cumpliendo mi palabra he invitado al programa de hoy a la doctora Rosa para que aprendamos juntos sobre el cuarteto de la felicidad. Dopamina, serotonina, oxitocina y endorfina que son necesarias estimularlas para fortalecer nuestra salud. Carola, ¿qué te parece si preparamos unas preguntas para hacerle a la doctora? Sí, profesor. Mejor hay que escribirlas. Ya tengo algunas preguntas. ¡Aquí está! ¡La doctora Rosa! Doctora Rosa, qué gusto tenerla en nuestro programa de Leemos Juntos. ¡Hola doctora! Doctora, Carola tiene unas dudas que seguramente también tienen nuestras amigas y amigos en sus casas. Ella quiere hacerle unas preguntas. Un saludo para todas las niñas y niños y sus familias que nos escuchan en sus casas. Y por supuesto para ustedes, Marita, Carola, Einer. Estoy muy contenta de estar aquí. Siempre los escucho desde la radio que tenemos en el Centro de Salud. Es muy interesante el programa. Gracias, doctora. Preparamos todo con mucho cariño. A ver, Carola, ¿en qué te puedo ayudar? Doctora, en otro programa, cuando leímos la parábola de la bola luminosa, el abuelo le habló a su nieto sobre el cuarteto de la felicidad. ¿Podría explicarnos cuáles son? El profesor me dijo algo de la endor... ¿algo? Hay cuatro sustancias químicas naturales que se producen en nuestro cuerpo, a los cuales les llamamos el cuarteto de la felicidad. Y son la dopamina, la oxitocina, la seritodina y la endorfina. Las hormonas en general son como mensajeros que viajan por la sangre. Le dicen a tu cuerpo cómo comer, beber, respirar, latir al corazón, usar la energía. ¿Y por qué esas cuatro se llaman de la felicidad? Porque cuando circulan por todas partes de nuestro cuerpo a través de la sangre, te sientes alegre, tranquilo u optimista. Carola, creo que podemos compartir con nuestras amigas y amigos parte de un artículo que escribí en el diario regional el año pasado. Lo tengo aquí. Claro, doctora, hay que compartir este artículo. ¿No es cierto, amigas y amigos? ¡Bien! Nunca he leído un artículo. Este programa es para niños y niñas de primaria. El Cuarteto de la Felicidad Conservar recuerdos, emociones, sensaciones positivas resulta muy importante para tener bienestar psicológico. Podemos fortalecer este cuarteto con sencillos hábitos diarios. Se sentirán bien y se mantendrán con salud. Para despertar a la mensajera dopamina relacionada con la motivación interna, se necesita que descansemos de 7 a 9 horas y hagamos ejercicio diario. Escuchemos música, comamos de forma sana, huevos, nueces y chocolate. También celebremos los logros que hayamos tenido en el día, aunque estos parezcan pequeños, pues cada logro es un avance. ¡Ah! Y comer fruta muy madura. Si queremos hacer que la serotonina relacionada con la autoestima y la confianza salga a hacer su viaje por nuestra sangre, disfrutemos de la naturaleza. Tomemos sol cada día y comamos de forma adecuada lácteos, chocolate oscuro, pollo, pavo, arroz, cereales, huevos, legumbres y pescado. Recordemos los momentos bonitos. Agradezcamos todos los días por lo bueno de nuestra vida y de lo difícil, saquemos las enseñanzas para seguir mejorando. Hagamos ejercicio físico aeróbico, como correr, nadar, caminar, escalar, hacer hula hula. Para que la mensajera endorfina, que es el analgésico natural, o sea, una respuesta al dolor, estrés y miedo, empiece su viaje por nuestra sangre, practiquemos nuestros pasatiempos favoritos, pintar, tejer, hacer dulces, escribir poesías, resolver crucigramas, leer por placer, en fin, lo que nos guste hacer en nuestro tiempo libre. Cumplamos objetivos diarios. Además, bailemos y cantemos todo el tiempo que podamos, cada día. Acariciemos a nuestras mascotas y ríamos mucho, mucho con nuestros seres queridos. Por último, y no menos importante, si queremos que nuestro cerebro produzca oxitocina, relacionada con los vínculos emocionales y afectivos, que produce tranquilidad y reduce la ansiedad y el estrés, practiquemos la meditación. Hagamos algo concreto y generoso con otras personas, como donar objetos, alimentos y ropa en buen estado, a quienes lo necesitan, compartir un postre con algún vecino, escribir palabras de aliento y optimismo a personas de nuestro entorno. También escuchar palabras de aliento ayuda. Autora, Luz Ramírez Ojeda. Dopamina, serotonina, oxitocina y endorfina. Palabras raras y nuevas. ¡Guau, doctora! No sabía todo esto. Cuando pueda, voy a leer más artículos como este. Leer artículos de especialistas nos educa también. Doctora, tenía un conocimiento general de estas sustancias químicas de nuestro cuerpo. Me ha interesado el hábito de meditar. ¿A qué se refiere? ¿Qué les parece si hacemos juntos, todas y todos en sus casas, un ejercicio de meditación y luego conversamos sobre ello? ¡Sí, por favor! ¡Me encanta la idea! A ver, cierren sus ojos. Escuchen la música que pondré. Respiren tomando aire por la nariz y botándolo por la boca lentamente. Escuchen la música. Los sonidos alrededor. Sus sensaciones. Pensamientos. Emociones. Respiren ahora, tomando y botando el aire solo por la nariz. Ahora, poco a poco, abran los ojos y estírense lento. Muy lento. ¡Qué bien se siente! Sí, de verdad, qué relajante. ¡Uh, sí! Como si hubiera descansado un largo rato. En el artículo hay ideas muy interesantes. ¿No lo creen así, niñas y niños? A mí me gustó donde dice Hay que agradecer y compartir para ayudar al Cuarteto de la Felicidad. Sí, en verdad. Las actitudes y pensamientos positivos, a pesar de las dificultades que podemos tener, nos ayuda a estar bien emocionalmente y ello influye en nuestra salud. A mí me han llamado la atención dos aspectos del artículo, lo importante que es el tener una buena autoestima para nuestra salud física y emocional, además de la alimentación saludable. Exacto, Marita. Exacto, Marita. Pensamiento, emoción, alimentación, ejercicio, actividades gratificantes, todo influye para estar bien. Es cierto. Es cierto. Amigos y amigos, conversamos en casas con nuestras familias sobre los hábitos que ha recomendado la doctora. ¿Cuáles ya practican ustedes? Hacer ejercicio, alimentarnos adecuadamente, disfrutar de la naturaleza, hacer cosas que nos gusten, reír todo lo que podamos, ser positivo. Para que el cuarteto mensajero de la felicidad salga del cerebro y llegue a todo nuestro cuerpo. Exacto. Gracias, doctora, por su visita y por leernos este artículo que nos enseña cómo sentirnos bien y mantenernos con salud. Sí, doctora. Y gracias por el ejercicio de meditación. Ha sido muy agradable. Estoy como nuevo. ¡Qué bueno, Einer! Saludos a todas las familias. Cuídense mucho. Adiós, familias. Los esperamos en el próximo programa. En el que conoceremos a una persona con una historia de vida muy inspiradora. Yo quiero estar en el otro programa. ¡Chao, amigos y amigos! ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero